¡Suscríbete! Y el descuento vía tiro penal, Diego Vielkiewicz engañando al portero Darío Melo de Melipilla. Nos vamos al compromiso de Real San Joaquín y Deportes Sovalle, uno que marca bastante, lo hizo ahora de penal, Juan Ibarra para el 1 a 0. El empate de los sovallinos llegó después que se lo soltó al arquero por obra de Mauricio Arias. Así quedaban 1 a 1, la ventaja definitiva para los sovallinos en los descuentos casi cabezazo de Jorge Araya. Para la victoria definitiva. El otro puntero de Deporte de Concepción recibía a General Velázquez y tempranamente antes del cuarto de oro Ignacio Mesías disparaba así desde fuera del área para el 1 a 0. La igualdad llegó por obra de Gabriel Castillo. No pudieron despejar nunca los penquistas y esto lo aprovechó General Velázquez para quedar 1 a 1. Luego no le duraría mucho el empate a General Velázquez tras la tole tole porque Ignacio Mesías, el goleador del campeonato, aprovechaba la salida en falso del arquero para poner el 2 a 1. Definitivo ganó el Concepción. Nos vamos al compromiso entre Linares y San Antonio Unido. Minuto 47 para Luis Ollarzo con un arquero que quedó al debe. Fue una fecha en que los porteros o varios de ellos al menos dieron ventaja. Este globito llegó a los descuentos. Quizás el gol de la fecha, aunque la salida fue la falsa. Diego Vallejos para poner el 2 a 0 definitivo. Globo perfecto desde la mitad de la cancha. En el compromiso de Rengo y Fernández Vial, vía tiro penal, Marcos Sebastián Pola, abría así la cuenta. 1 a 0 en la media hora de partido. Sorprendía Ángel Gilar entrando por derecha para el 1 a 1 antes de que finalizara la primera etapa. En la segunda, el propio Gilar, ahora entrando por la izquierda. 2 a 1 se ponía sorprendentemente el almirante arriba. Pero vía tiro libre Matías Meneses, mostraba técnica para colocar así el 2 a 2. La victoria definitiva de Rengo llegaría por obra de Mazami Gutiérrez, que con habilidad en el área superaba la defensa vialina. 3 a 2, definitivo y ganador para Rengo. Puerto Montt recibió atrás a Andino, los locales tras golear a Huachipato por la Copa Chile, pero no contaban con el contragolpe de González, el rebote que da Fuentes y la entrada de Federico César. Gol valiosísimo para el Cóndor que gana 1 a 0 en el Chinquiwe. Al cierre este compacto un partido que traería consecuencias porque con Connational entró a la cancha como penúltimo del campeonato. Sin embargo, Javier Retamales ponía 100 a 1 a 0 en 16 minutos. Sobre la cancha sintética frente al Autaro de Wynn, el propio Retamales en los 55 consolidaba la ventaja y despegaba para dejar en situación comprometida al equipo capitalino.